La Diputada de Arena, Marcela Villatoro, presentó una solicitud para que se conforme una comisión especial que investigue las repercusiones que traerá El Salvador, la suspensión del Tratado de Libre Comercio con la República de China-Taiwán. Villatoro explicó que dicha comisión solicitará toda la información para conocer las razones de la decisión y por qué no fue consultada con los sectores que se verían afectados. Tenemos hasta el 15 de marzo para poder detener esta decisión por parte del gobierno, así es que a raíz de esto hemos optado por esta pieza de correspondencia. Sabemos que tenemos el apoyo de los demás grupos parlamentarios y esperamos poder conformarla el día jueves dentro de la plenaria. Estamos perdiendo 50 millones de dólares solo en azúcar al año, no. Entonces, realmente, ¿de dónde el país va a sacar esto? La denuncia del Tratado de Libre Comercio se hizo ante China, nunca se hizo ante Taiwán. Trabajadores de la Alcaldía de San Salvador bloquearon la mañana de este martes los seis portones de la comuna y cerraron el paso sobre la Alameda Juan Pablo II en protesta por varias acciones que, supuestamente, la comuna ha tomado con algunos trabajadores y por el aumento de salarios. Las medidas arbitrarias que está tomando el señor alcalde, el gobernante de la alcaldía de San Salvador, están descontándole a los trabajadores, están trasladándolos, están suspendiéndolos sin goce de sueldo. Después de las elecciones que han perdido, han arremetido contra todos los trabajadores. Esa es la razón. Y que le aumentaron antes de las elecciones a 107, a una parte de las militantes de ellos, y no hacia todos los trabajadores. Ese es el resentimiento que tenemos los trabajadores, que debemos tener, costativamente, el aumento para todos. El presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, Norman Quijano, aseguró que el Ministerio del Trabajo dio un plazo de 60 días para bajarle la carga de empleados al edificio legislativo, que resultó dañado tras el fuerte sismo del pasado 1 de febrero. Además, dijo que ha hecho una solicitud de apoyo al presidente de la República, Salvador Sánchez Serín. He pedido a la unidad financiera que nos haga un estimado de cuánto costaría trasladar a todas las facciones alquilando edificios. Y me están dando un monto aproximadamente de seis meses de alquiler, que es lo que podría durar el tiempo para la construcción de una calera provisionales a donde nos podríamos ir. Pero antes tiene que ser demolida la pirámide, porque la pirámide está en peor estado que este edificio. Así las cosas, el llamado es pidiendo que nos apoyen al señor presidente de la República, tal vez nos puede dar el edificio de CEL o instalaciones del Centro Internacional de Ferias y Convenciones. Los derechos humanos en Honduras sufren un proceso de regresión debido a los altos niveles de impunidad. La justicia tardía y la falta de independencia del Poder Judicial, alertaron expertos este martes en Tegucigalpa. Poco respeto y garantía a que las mujeres ejerzamos nuestros derechos humanos. En los distintos escenarios en los que las mujeres nos movemos, encontramos graves violaciones a los derechos humanos desde la situación laboral, en las cuales en muchísimos casos las mujeres están ganando menos por un trabajo igual, menos que los hombres. Estamos enfrentando niveles dramáticos de violencia, no solo violencia que nos mata, violencia femicida, sino violencia sexual, violencia doméstica, violencia desde las mismas organizaciones en las cuales las mujeres son parte. Muchísimas gracias por habernos acompañado y no olviden seguirse informando en las diferentes plataformas de Grupo LPG. Feliz noche.